Él tiene que apostar por el desborde y es ahí donde a veces no termina de conseguir el mismo éxito que con el enganche hacia adentro, te dejo. Centro desde la izquierda, mucha confianza de León, recentra González, Úñiga, muslo y adentro. Gol, 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 gol del corre. Gol. Gol de Zúñiga, gol, naranja, gol de corre caminos, duplicando la ventaja al 39 para 40. Otra vez Osvaldo León, exceso de confianza. La jugada individual de Mosquera frente a Reina le termina ganando a Alex de Pumas y León, Dios mío. ¿Qué hizo León? Estaba confiado de que González iba a llegar al cierre sobre el segundo poste, el recentro. Y ya después Zúñiga solamente tiene que estar en el lugar correcto, en el momento adecuado.